Cuba Información Lo ocurrido en las elecciones presidenciales de Venezuela es la crónica de un nuevo golpe de estado mediático anunciado como el de 2002 El chavismo llevaba semanas explicando con precisión matemática qué iba a suceder 1. La divulgación en grandes medios de encuestas de encargo que daban la victoria a la oposición ignorando las de signo contrario 2. El bombardeo triunfalista en redes sociales de estas proyecciones para fanatizar a sus bases 3. La divulgación durante el domingo electoral de encuestas a pie de urna igualmente de encargo opositor pero presentadas en los medios como independientes y autónomas 4. Tras los resultados, la narrativa del fraude 5. Actos de violencia en las calles la guerra inclemente de bulos en las redes sociales y la presión de algunos gobiernos y fuerzas internacionales La base única del relato es la versión convertida en verdad de facto de la lideresa opositora María Corina Machado ganamos y todo el mundo lo sabe No hay pruebas, pero leemos en los grandes medios internacionales casi sin excepción que hubo un fraude masivo un fraude grotesco el más colosal fraude de un régimen corrupto o un robo consumado Nicolás Maduro no ganó las elecciones no, es la autoridad electoral chavista la autoridad electoral controlada por el chavismo la que le da como ganador ha ganado según el actual gobierno venezolano incluso nos dicen que se ha autoproclamado jamás leeremos sobre las elecciones en el mundo que el consejo electoral es el que declara ganador a un presidente o presidenta lo más curioso es que este consejo electoral es uno de los cinco poderes independientes de Venezuela cuando en otros países sí es el gobierno el que informa de los resultados no solo eso el sistema electoral venezolano es el más auditado del mundo pasa por 16 controles aún así leemos una y otra vez que Venezuela en cuyas elecciones han participado 21 partidos es una dictadura el tufo colonialista de las noticias es repugnante la comunidad internacional tiene serias dudas sobre esta victoria la comunidad internacional se muestra escéptica ¿qué hará la comunidad internacional? dado que la oposición necesitará de una fuerte presión internacional es la comunidad internacional compuesta por algunos gobiernos de Europa Estados Unidos y unas cuantas marionetas derechistas de América Latina la lideresa opositora tiene empalagosos apologetas incrustados en los medios diario El País una mujer al frente de las masas permitía el vuelo de las esperanzas que los pobres y ricos se juntaran a su alrededor animaba la posibilidad de una victoria cualquier diferencia con el nodo franquista es pura coincidencia pero recordemos María Corina Machado es una extremista pro-yanqui de ultraderecha que años atrás solicitó a Estados Unidos más y más sanciones contra su país las que provocaron la caída del 70% del Producto Interno Bruto y más del 90% de los ingresos petroleros que ha pedido una intervención estadounidense en Venezuela y que ahora está solicitando un golpe militar al instar a la Fuerza Armada a hacer respetar la soberanía popular alguien que en Estados Unidos estaría hace años en la cárcel los medios reproducen su propio relato en bucle con noticias que recogen las noticias de otros medios sobre un fraude que no pueden probar los medios tienen alergia a los barrios y localidades de mayoría chavista las únicas voces que reflejan corresponden a feudos opositores y a una emigración que como es bien sabido es abrumadoramente opositora y cuyos cerebros han sido bombardeados en las últimas semanas con mentiras y falsas expectativas en las redes sociales no es de extrañar su reacción ante la derrota incredulidad frustración lágrimas rabia violencia y petición a otros principalmente a los gobiernos abiertamente golpistas y represivos como el de Perú o Argentina de acciones para apoyar a los venezolanos que están sufriendo curiosamente estos medios también invisibilizan a la parte de la oposición que sí ha reconocido como limpios los resultados estamos ante una nueva operación de fraude mediático y de golpe de estado para arrebatar la voluntad del pueblo venezolano que una vez más ha dicho no al intento de usurpación de sus inmensas riquezas por parte de oscuros poderes transnacionales a la región ten mutia a la región 206 236 236 248 236 218 19 159